Música Jolarla sarir morgarami ase Ola polna hi powder de aroma ase Jolarla sarir morgarami ase Ola polna hi powder de aroma ase Gomis se de hola so los rada hola Pia de coco cola Dolom hoomer gho le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!